En la gloria de Valencia Nunca no pudimos remontar porque al frente está un equipo que no se rinde nunca y que nos puso cosas difíciles También hay que recordar que después de perder ventaja y que cuando nos empatamos ganar prórroga no es fácil Y mi equipo ha tenido suficiente fuerza metal y dureza para ganar partido y hay que agradecerlo Porque creo que después de último minuto recibir último segundo triple que te empata partido es difícil recuperarse Pero creo que fortaleza mental nuestra hoy ha sido importante Bueno también yo creo que tienes toda la razón, esto ha sido clave en nuestro favor Pero a favor de Bilbao fue 19 balones robados que hemos perdido, que nos han robado de nuestras manos Donde siempre acabaron con contraataque y canasta fácil, yo creo que ha sido clave nunca Hasta que yo soy entrenador, mi equipo no ha perdido, equipo contrario tenía 19 balones robados Y esto siempre cuando te roban balón así es producto, es un contraataque, una canasta fácil o algo cobra equipo contrario En dos lados, en un lado nuestro porcentaje de tiro libre, en otro lado robos de balón y contraataques después de esto Ganastas fáciles han sido determinantes para uno y otro lado para que no se escapa al contrario Nuestra idea no es que recibimos tantos puntos, pero repito, nosotros jugamos rápido Con ataques a veces muy rápidos, también ellos Entonces son dos equipos que juegan rápido y que intentan imponer su ritmo Yo creo que hoy por hoy los dos equipos tenemos parecido estilo Diferente manera de atacar pero parecido estilo, parecida idea Hoy ha sido un acierto muy importante, muchas faltas, muchas canastas de tiro libres, una prórroga Y ha sido muchos puntos, pero yo creo que los dos equipos intentamos defender No nos han salido perfectos, hemos tenido muchos fallos defensivos Muchas situaciones uno por uno donde equipo contrario por sus méritos o nuestros deméritos Nos ha conseguido penetrar, meter canastas y sobre todo rebote que nos costó mucho, rebote ofensivo de ellos Al final empatan partido por rebote ofensivo Yo te lo repito, yo no quiero que mi equipo reciba 100 puntos Es una barbaridad Pero como se desarrolla partido Vamos, es totalmente diferente Un acierto tremendo, tiros muy complicados que meten al final Vamos, Asiedis mete unas canastas muy difíciles de parar Entra miedo de perder partido Otro equipo es muy peleón Sabe competir Si alguna calidad importante tiene Bilbao es esta Que siempre fue un equipo que sabía competir y luchar hasta último aliento Y hoy han demostrado, parecía partido roto y al final podíamos perder Bueno, evidentemente que siempre podemos encontrar peros Y luego en el análisis del partido yo lo voy a ver muchos detalles Donde no estuvimos bien, evidentemente Pero es un partido de alta tensión De dos equipos que han tenido una semana para prepararse Que estaban frescos, que no estaban de viajes Que llegaron con piernas preparadas y jugaron rápido Y hemos tenido acierto los dos Me acuerdo nuestros primeros cinco minutos Luego suyos, de tiros de sus pibos Canastas difíciles Velocidad, que nos rompieran por la velocidad Entonces, pues podemos mejorar, evidentemente Evidentemente Ha sido un partido así Como estímulo, ¿no? Triunfos como el de hoy Evidentemente Es un partido muy importante con un rival directo Que lo dejamos dos victorias detrás de nosotros Y vamos a pensar ahora un partido de Riga Que es otra vez muy importante Un equipo que es hoy capaz de ganar fuera de casa en una liga rusa En Liga BTV, pues es complicado Y tenemos que recuperarnos y jugar con más intensidad Más dureza para sacar partido Porque en Liguilla, como que nos espera en Euro Cup No hay tiempo para lamentarse Porque partidos vienen tan rápido Y si tienes dos fallos estás fuera Bueno, estamos contentos Pero lo repito Con el tema de Barcelona Y no sé si Málaga va a meter o no se va a meter Equipos que están en otra Otro bombo son de primer nivel Entonces, al final Nosotros hemos luchado para ser en esta posición Y no vamos a renunciar a nada Intentaremos Cuando se acerca Copa de Rey Intentar jugar mejor posible Ir ahí, ganar, no participar Pero hasta este partido Hay tantos partidos Tantos Tantos choques Como para pensar ahora esto Bueno, ofensivamente ha sido mejor Pero defensivamente no ha sido a nivel que equipo necesita Porque también su jugador Que lo defendía a él Ha hecho muchos puntos Y ha jugado muy bien Es Hamilton Entonces, hay que ver dos cosas Él está dando un rendimiento excepcional Mucho más que estamos esperando Esperamos que siga así Es un chaval de 21 años Todavía tiene mucho recorrido Tiene que mejorar muchos aspectos de juego